Cotamario Valencia también se sube al Tren de la Tarde. ¡Sube el Tren de la Tarde! Estamos en el Centro Mundial de Comunicaciones, en Río de Janeiro, desde donde sale la señal para todo el mundo de este Mundial de Fútbol. Los que ustedes ven por televisión, los partidos, todos pasan por aquí. Y hay una persona que es una locura, va entrando y la gente se viene, la fotografía. En las calles, lo vimos ayer en Botafogo, la gente se va sobre él, quiere tomarse una fotografía. Y todos tienen una palabra bonita, se acuerdan de él y le dicen algo hermoso. Hoy es comentarista de RCN. Es uno de los grandes, en efecto. Está con nosotros don José Luis Chilaver. ¡Bravo, maestro! Muy buenas tardes, Cotamario. Es un placer estar contigo y con toda la gente ahí en Colombia. Es un honor, es un privilegio. Estamos aquí en la casa del centro de prensa, esperando este Mundial que llama la atención en el mundo. Yo voy a hacer la primera pregunta, pero claro que sí, que los compañeros tienen oportunidad de hacerle las preguntas enseguida, con todo el corazón y con un gran cariño. José Luis, usted me dijo ayer algo que me dejó muy esperanzado. Colombia tiene toda la oportunidad, inclusive, de llevarse la copa. ¿Y por qué no? Todos empiezan de cero. También hay que analizar una cosa. Viendo todos los programas de televisión que hay aquí en Brasil, parecía que este Mundial es un trámite para Brasil. Ellos están diciendo, bueno, ¿quién será el rival en la final? Pero hay una frase muy vieja que dice que en el fútbol los pollos no hay que contarlo antes que nazcan. Hay que jugarlos. Y por ahí, cuando uno más se confía, pues te llevas un dolor de cabeza. La idea que tiene José Luis es que todas las selecciones, en este caso, son selecciones muy parejas. Es decir, que no hay nadie de escollante, por decirlo de alguna manera. Correcto. Si uno analiza la última final de Sudáfrica 2010, del cual España y Holanda jugaron, se va a vivir otra vez el mismo partido, pero en Bahía. En Bahía creo que está haciendo hoy, creo que 40, 42 grados. Y España está entrenando en Curitiba con 20 grados. Los españoles cuando lleguen ahí en Bahía, va a tener calor, humedad, todo eso. Hay que ver cómo lo dosifican, cómo va a ser el rendimiento de ellos. Hay varias cosas que pueden afectar el rendimiento de los jugadores. Ahí está, don Nicolás Hernán. José Luis, bienvenido a RCN, al Tren de la Tarde. Quiero confesarle algo, uno de los días más tristes del fútbol en mi vida fue el 28 de junio del 98, cuando todos le hacíamos barra a Paraguay y estuvieron a cinco minutos de eliminar a Francia, que después fue campeón del mundo. Un gol de Leblanc ya en el descuento que se lo hizo a usted, pero ese equipo paraguayo es inolvidable para nosotros, porque usted, de la mano suya, pasó un grupo dificilísimo con Nigeria, Bulgaria, España. Estuvieron a punto de eliminar a Francia y usted siempre en toda su carrera, acá lo respetábamos y lo admirábamos por su liderazgo. En estos mundiales, José Luis, en estas series cortas que no se pueden cometer errores, ¿cuáles son las características que tiene que tener un líder en la cancha? ¿Cuáles eran las que usted le transmitía a su equipo para llevarlo como lo llevó a ese gran mundial de Francia 98? Fundamentalmente hay que empezar a trabajar el partido cuatro, cinco días antes. Mirar cómo es el semblante de cada uno de los jugadores y la clave está el día cuando uno va a hacer el reconocimiento de campo. Cuando empieza a pasar por la sala de conferencia y le ves cómo se comportan, entonces uno ya viene el semblante por ahí pálido, el otro que va a menudo al toalete, el otro que se moja la cabeza permanentemente. Entonces están comiendo la ansiedad. Y lo que hay que hablar, acercarse, arroparlo, pasarle el brazo por atrás y decirle directamente que los partidos se juegan cuando empieza a rodar el balón. No se puede jugar antes. Entonces psicológicamente si uno juega se desgasta. Entonces esas cosas el líder lo tiene que saber y saberlo manejar. Y fundamentalmente yo tengo mucha confianza con relación a lo que es Colombia, en el cual reúne todas las condiciones. No es porque esté trabajando para RCN, sino que lo manifieste siempre. Colombia tiene un equipo muy equilibrado y que en el cual fundamentalmente para mí va a ser el mejor portero del Mundial, en este caso Ospina. Reúne todas las cualidades y enfrente tendrán colegas fantásticos como Buffon, como Casillas, como Neuer de Alemania. Pero ¿qué ocurre? Tanto Casillas y Buffon ya tienen los méritos hechos, ya son veteranos. Ospina es joven, sabe salir, sabe jugar con los pies, sabe cortar los centros. Lo interesante es que esperemos que la defensa lo ayude y fundamentalmente hay una ventaja también que tiene Colombia, que tiene un atacante de lujo. Ya no está Radamel, pero también tenemos a Jackson Martínez, tenemos a James, tenemos a Teo Gutiérrez, el mismo caso de Vaca. Colombia está muy bien en todas las líneas y por eso tengo plena confianza en el equipo. Pregunta Luis Alfredo Céspedes, que está aquí también, pero el verdadero. Es que me vine de la cabina. Hola, José Luis. ¿Cómo estás? Igual. Me vine de la cabina porque estoy asustado. ¿Qué pasó? El que estoy oyendo hablar no es el que yo conocí, al que yo le comenté y le relaté infinidad de partidos. Ah, puede ser. Porque usted me está diciendo a mí que el fútbol es donde el partido empieza y que no sé qué. Usted nunca hizo eso, perdóneme. José Luis, usted los partidos los empezó a jugar un mes antes. Sí, pero claro, porque hay que tener en cuenta qué calidad de jugadores uno tiene. Entonces la responsabilidad lo tiraba todo hacia mí. Yo no sé si mis compañeros son capaces de decirlo o no, pero... Sí, a Valenciano. Y se lo digo con todo el cariño, con el respeto y la admiración que le tengo. Pero usted ha sido uno de los jugadores más jodidos que ha tenido el fútbol mundial. Sí, claro. Y es de esos bandidos deliciosos que todos en los equipos queremos tener. A mí no se me olvida el último partido que nos ganó en el Campín. Claro. Con un gol de tiro libre y todo. Pero te hago una pregunta a ti. Sí. Supongo que estamos acá y viene un agente de enfrente y le ofrezca más dinero como a su contrato. ¿Qué hace usted? No, no, yo me quedo aquí. Yo quiero muchas recesiones. Por eso lo que te quiero decir, estamos jugando el partido. No hay que permitir que el rival meta la mano en el bolsillo para sacarnos nuestro dinero. Pero venga, Chilaber, hablemos muy en serio con respecto a esa característica suya. ¿Quién puede ser el jugador líder en Colombia que caliente un rival? Y que lo saque del partido como lo hizo usted tantas veces. Es que usted sacó a los rivales del partido. A nosotros nos sacó en el último partido en el Campín. En fin, yo me acuerdo del gol que nos hizo y tal. Tiro libre. ¿Quién puede ser el jugador de nosotros, de esa selección nuestra, que tiene muy buenos jugadores, pero me parece que todos son muy sanos? Bueno, yo no lo conozco mucho a profundidad, pero a mi forma de ver la manera es desde afuera. Lo veo a Zúñiga, que es un hombre muy potable, que tiene liderazgo seguramente. También, obviamente, hay que tener en cuenta que los jugadores, la mayoría, todos están jugando en el extranjero. Eso también es un arma muy importante que tiene Colombia. Lo interesante, en este caso, la experiencia de Yepes, el mismo caso de Farid Brondagón, que ha llegado a unas informaciones últimas de que por ahí se había lesionado en el entrenamiento. Vamos a ver qué tipo de gravedad tiene la lesión Farid. Ojalá que se pueda recuperar bien, porque él está en un momento clave, porque puede ser el hombre emblemático, una leyenda viviente que va a tener el fútbol de Colombia, porque pueda romper, por lo menos, aquel famoso jugador que tuvo Camerún, Roger Mila. Me encantaría que pueda romper el récord Farid, porque aparte de ser un gran amigo, ha sido un gran portero. Y lo interesante, vuelvo a repetir, confío en Colombia antes del Mundial, porque, en definitiva, reúne todas las condiciones, porque los jugadores de calidad lo tienen. Por fin encontré a alguien que hablará más que yo. Aquí vinieron ya a llamar a José Luis Chilaver, pero va a responder las preguntas, muchachos. Organícense, vamos con las preguntas. José Luis Chilaver, figura mundial del fútbol. Esto aquí se paraliza, esto aquí se paraliza. Cuando este hombre pasa por donde pasa todo el mundo la foto, no lo dejan comer, no lo dejan vivir. Aquí está. Adelante, muchachos. José Luis, usted hizo en su carrera profesional 62 goles. ¿Es usted de factible que en el Mundial un portero haga un gol? Bueno, marqué 70 goles. Wikipedia me robó 8, pero bueno, lo interesante es que confío y ojalá que un portero pueda convertir goles de tiro libre o de penal en el Mundial. El árbitro Wikipedia. José Luis, el tema de la defensa, digamos que la línea que más preocupa, que más nos preocupa el periodismo en Colombia de nuestra selección es la defensa. ¿Qué tiene que tener esa defensa en un Mundial? Y usted, de los tantos defensas que ha dirigido en Argentina y, por supuesto, en su selección, ¿qué características le gusta de cada defensa de la selección colombia que usted le hubiera gustado tener en su equipo, de cada jugador defensivo colombiano? Bueno, me hubiera encantado que al lado de Yepes, por ejemplo, esté un jugador que sea agresivo, porque obviamente Yepes es un jugador veterano, pero cuando tiene que salir a presionar 10 metros para adelante, obviamente puede complicarse, porque la edad no pasa en vano. Entonces, es ideal que Pequeno ponga un hombre rápido al lado de él. Por esas cosas de la vida, no sé por qué Perea quedó fuera, pero bueno, tendrá sus razones el entrenador. José Luis, el tema de la charla técnica, sí, hay una charla oficial, la del técnico. Muchachos vamos a jugar así, muchachos vamos a jugar así. Pero usted, esa charla con los defensas de, hey, ve, apriétame a Raúl, ve, apriétame a este de Nigeria, ojo con este delantero de Brasil. ¿Cómo era su charla técnica con su defensa? Eso es fundamental, que Ospina debe juntarse con sus defensas y decirle, muchachos, de 20 o 25 metros, ningún jugador puede tener la oportunidad de patear de media distancia. Porque aparte de ser portero, hay que ser un mago hoy en la portería, porque el balón se va para un lado o para otro, se bambolea. Entonces, lo fundamental es que Colombia reúne jugadores con mucha capacidad, y hay que ver dónde encaja Carbonero en el equipo de Pequeno, ¿no? Siempre se dice que, por ejemplo, hay canciones que nunca pasan de moda. La última, porque hay una gran admiración por José Luis. Hay canciones, hay momentos que nunca pasan de moda. Usted no pasa de moda y seguramente si hoy estaré tapando sería el número uno. ¿Qué piensa de los arqueros hoy en día? ¿Qué le faltaría de Chilabra a los arqueros que hoy están en la élite? Por eso digo, yo soy, digo, como un padrino de Ospina. No tengo duda que va a triunfar. Se lo dije a él, tuve esa hermosa oportunidad de verlo en el partido que ellos no jugaron contra Senegal en Buenos Aires. Entonces, estuve con él, le hablé y le dije que tiene que tener la tranquilidad de un samurái y que no se tiene que doblar ni romperse como el bambú. El bambú se dobla, pero no se rompe. Y manejar a su defensa. Pero, fundamentalmente, ahí está la clave. Y Colombia, con los mediocampistas y atacantes que tiene, es un lujo. Bueno, muchachos, José Luis Chilaver lo están llamando. Tiene millones de compromisos. Gracias, gracias, Nicolás, por dejar preguntar. Te vuelve 15 minutos. Y nuestro agradecimiento enorme para José Luis Chilaver, que se ha querido acompañarnos. Lo escuchamos en nuestra tele. Un abrazo enorme, enorme para él. Gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario. Para mí, Jota Mario, es un placer compartir contigo y desearle lo mejor. Y bueno, todo Colombia tiene que estar esa energía positiva a favor del equipo. Un abrazo enorme.